Carlos, yo le dije recién que firmaría el repechaje. ¿Usted? No. Argentina tiene que ser clasificada. Que va a firmar el repechaje, ¿no? Y pero, ¿cómo venimos? Y bueno, pero si vos decías así, estamos sonados. Pero si seguimos así, estamos sonados también. Que son uno de los principales jugadores. Que era esto, que era otro, que era otro. Y dice eso, yo soy jugador, me quedo en mi casa. Pero sin Messi, ¿cómo hacemos? Cuatro partidos sin Messi. Y bueno, tiene que jugar si quiere que le haga. Y bueno, pero ¿cómo hacemos? Pero Argentina no es Messi. Mirá que yo lo defendí a Messi cuando no lo querían. Lo querían poner, lo querían poner, lo querían poner como lateral. Porque decía, no, es muy chiquito, tiene que jugar de lateral. ¿A Messi? Sí, y como win izquierdo. Yo lo saqué, lo win y lo saqué hace 40 años.